ya ha llegado el otoño estoy viviendo café calentito con mi camisa preferida otoñal y tengo un calor de la leche a ver por favor el frío donde está donde está la lluvia donde hola qué tal a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo todavía en el clima no es otoño yo llevo una semana pidiéndole a quien quiera que sea que por favor que yo vaya que bajen las temperaturas para que me pueda poner mis camisitas y mis chaquetas para pasar el fresquillo tampoco pido que a cero grados pero no sé 15 chicos no se dan un poco de alegría el caso es que vi el tag del otoño en el canal de mikey que me flipó y pues eso se lo he robado un poco y nada aquí os lo traigo para hablar un poco del otoño a ver si así entre todos un poco pues hacemos que esté pero de verdad son 10 preguntas y empezamos qué libro te recuerda al otoño pues es un libro que leí no hace muchos años pero que para mí ya es un referente del otoño y es siempre hemos vivido en el castillo de sirly jackson a mí este libro me pareció una maravilla o sea fue como un descubrimiento de hecho lo leí estando en las ocasiones de invierno en valladolid en casa de mis padres si me seguís y habéis visto mis fotos por instagram pues sabéis la belleza de ese lugar es que es otoño puro hasta hasta en verano es otoño si no lo habéis leído de verdad os lo recomiendo porque si queréis entrar en una ambientación así otoñal mágica bosques casas personas extrañas este es vuestro libro portada otoñal favorita pues podría repetirme con siempre hemos vivido en el castillo pero os voy a enseñar esta portada que yo no sé si la temática porque es una de mis pendientes para estos próximos meses no sé si la temática o la ambientación será otoñal pero esta portada del encuadernador es que me parece una maravilla maravilla y eso a ver si consigo empezar a leerlo y os cuento qué tal bebida otoñal favorita para sentarse a leer pues realmente normalmente no sé por qué porque creo que ya lo tengo hecho porque mi novio es muy cafetero pero soy de café pero es verdad que empieza a hacer un poco el fresquillo y me tomo mis teses por las tardes pero es verdad que de habitual soy más de café que de té pero me encantan las dos cosas no es que no sabría elegir vale si tengo que elegir digo café pero te también a tope a tope de té y de cafeína prefieres leer a última hora de la noche o a primera hora de la mañana pues por preferir preferiría a cualquier hora pero por poder a primera hora de la mañana difícil porque yo suelo trabajar por la mañana y a última hora de la noche sí que suelo aprovechar para leer pero leo muy poquito o sea media hora como mucho porque estoy ya agotadísima así que para mí la mejor hora es a media tarde a media tarde en mi rincón de lectura estupendo que estaréis viendo ahora en los con los últimos rayos del sol pues perfecto para leer halloween está a punto de llegar cuál es tu libro favorito de terror pues es que os iba a decir otro de sirly jackson pero es que estoy muy repetitiva si no y voy a hablaros de la semilla del diablo de ira levin que es una de mis historias de terror psicológico que más me gustan de la vida de hecho una película reciente me recuerda bastante si tuviese libro la diría que ser editari ese tipo de terror que también lo tiene mucho sirly jackson lo tiene mucho richard matheson en sus libros de terror y sus relatos lo tiene mucho lisa tattel también en sus relatos de terror ese es el terror que a mí me más me gusta así que digo lectura de confort definitiva pues si tengo que pensar en confort en un autor que lo leo y siento que estoy en casa y estoy a gustito aunque lo que me esté contando tampoco sea tan a gustito y es nel gaiman nel gaiman forever o sea yo tengo un paro de lector y recurro a nel gaiman y yo cojo este libro humo y espejos de relatos y a gustito total snack otoñal favorito para comer mientras lees pues yo soy mucho de cacahuetes y si son cacahuetes con chocolate negro más todavía hay unos en el jr claro los que no se es de cataluña no sabe lo que se jr un supermercado que son pero bañados con chocolate negro y están que te mueres de ricos y bueno cualquier fruto seco en realidad me encantan las nueces me apasiona en otoño las castañas además en la puerta de mi trabajo hay una castañera que sobre octubre así aunque aquí en barcelona te mueres de calor ella ya pone su puesto de castañas y sale seguir un olor a castaña que es que maravilloso soy muy de frutos secos en otoño y en cualquier época del año ve la favorita para poner mientras lees en otoño pues yo soy muy fan de las yankee candle no sé si las conocéis si no las conocéis no sé si habré hablado por aquí por youtube pero en instagram sí que las enseño bastante y es que tiene unos olores o sea es maravilla pura maravilla las que más me gustan son las tipo de galleta de vainilla también las rojas que suelen tener muy el punto de frutos rojos de de jengibre también o sea una maravilla una maravilla y después compro unas en amazon las compré que no las he encontrado en ningún sitio me habían hablado muy bien es una marca bueno me habían hablado una amiga me regaló una por mi amigo invisible el año pasado y encontré que vendían más pero en pequeñitas y también huelen increíbles os lo dejaré por la información por aquí pero las yankee candle son mis favoritas de toda la vida de toda la vida desde que las descubrí hace cinco años pero vale qué es lo que más te gusta hacer en otoño cuando no estás leyendo pues lo que más más me gusta hacer en otoño es ir a dar paseos por el bosquecillo cuando puedo hacer fotos bonitas de cosas otoñales cuando puedo eso es lo que menos puedo pero es lo que más me gusta hacer y la segunda cosa aparte de leer es soy muy casera lo reconozco sea sofá manta y película y muchas velas lo mejor de la vida para qué quieren más qué libros tienes en tu lista de lectura para este otoño pues estoy todavía un poco decidiendo tengo algún escogido pero quiero investigar más y también es un llamamiento para si conocéis libros que estén ambientados en otoño o así en un paisaje en un ambiente otoñal campiña inglesa ya sabéis ese necesito que me recomendéis lecturas chachis con esa ambientación necesito hacer como una recopilación no sólo para este año sino para todos los años de mi vida en general en otoño necesito así que os lo pido si conocéis a uno que os guste mucho me lo podéis dejar en los comentarios yo tengo el reloj de sol de sirly jackson esperando en la kindle pero me estoy leyendo más libros físicos y lo tengo ahí abandonado al pobre y es el momento de leer ese libro ahora también otro día fui a la tienda al red read a llevar unos cuantos libros para deshacerme de unos cuantos unos cuantos 15 o por ahí y me llevé esta maravilla que encontré que justo el otro día en instagram hablando de mis parejas favoritas cinematográficas pues puse una foto de estos dos seres maravillosos personajes vale y y ahora me dijo que se había leído el libro entonces fue como una señal o sea a los pocos días he ido al red read y lo primero que me encuentro es el libro de chocolate así que este cae después he encontrado el que me faltaba por leer de ir a levin la astilla me leído la semilla del diablo y los niños del brasil entonces me quedaba la astilla por leer y digo pues mira perfecto para esta época de cuando se acerque halloween y ayer fui a la librería en realidad quería comprar otro pero no lo encontré que miraré en la otra librería sino pues lo tendré que encargar online también un poco de rollo otoñal y encontré este que en realidad no sé si será otoñal pero la sinopsis me pareció muy siniestra y perturbadora y muy del rollo de uno de los últimos libros que he leído y como que estoy en ese modo ahora y es una novela bastante cortita y pues no sé la vi no sé por qué me vino el dibujo no sé hubo algo este es un amor de sara mesa si lo habéis leído o conocéis a la autora o algo pues también me podéis dejar en los comentarios qué tal porque lo he comprado totalmente a ciegas esos son los libros de todas maneras en estos días pues creo que haré otro vídeo haciendo recomendaciones de libros de otoño que ya he leído y seguramente también añada pues libros que me que me recomendéis por aquí si no lo subo aquí lo subiré a mi instagram tengo instagram nuevo bueno no es nuevo reciclado no sé dónde lo hablé no lo hablé por instagram vale si me seguís por instagram tengo el instagram de ari clemente en donde subo mis fotografías artísticas y es verdad que por stories pues subía bastante contenido rollo de recomendando pelis libros y haciendo encuestas concursos mis movidas también básicamente entonces tenía otra cuenta de fotografía de cuando hacía mis trabajos pero últimamente como no estoy haciendo casi nada porque no me da la vida y lo he dejado un poco aparcado hacía un montón que no actualizaba entonces pues he decidido recuperar esa cuenta y en ella puedes enfocarme más a subir fotografías no mis fotografías más artísticas mis autorretratos sino subir más pues fotografías de libros de cine de así y también estoy probando a ver si hago una estética así más no sé a ver qué me sale estoy en ello tengo estoy pensando ideas pero eso dejar este instagram más específico para todos estos temas y enlazarlo un poco con youtube twitter y demás entonces si no subo aquí las recomendaciones que me hagáis la subiré por instagram así que os dejo la cajita de información mis dos cuentas por si me queréis seguir y nada hasta aquí tengo que nominar y ahora tengo que nominar vale voy a nominar a cuatro personas porque empezó a pensar y digo venga en realidad podéis hacer lo que queráis vale pero nomino a silver silver por favor tengo muchas ganas de saber qué vas a leer en esta época voy a nominar a mundo forbit también nelly o sea tú si me empiezas a recomendar mi lista crece mucho pero bueno me arriesgaré a anna libro nauta que sé que ahora con la vuelta al cole está un poco más liada pero bueno yo se lo dejo si quiere hacerlo por youtube o a lo mejor por instagram no sea a lo mejor es más más fácil de hacerlo y también que sé que la cuenta de youtube la tiene bastante parada pero puede que por instagram se anime a hacerlo nomino a yenra y enra me encantaría que hicieses este tag y me recomendases muchos libros de otoñales que sé que tú sabes de eso así que nada pues hasta aquí el está un besito